La policía de Matagalpa hacía su patrullaje rutinario por el sector Salida Managua, cuando observaron a un joven de forma misteriosa, por lo que decidieron retenerlo. Al realizar la requisa, se le encontraron varios paquetitos, presuntamente de marihuana, por lo que fue trasladado a la estación policial. Ya puesto en el lugar, él aseguraba que había sido estafado, ya que le vendieron droga falsa. Supuestamente es marihuana esa onda, pero no es marihuana. Parece que es mierda de caballo, me robaron el billete en la calle, un mal que me salió vendiendo esa onda. El detenido en sus declaraciones afirma que compró el producto porque se lo daban en oferta especial. Me dice, mira, lo voy a haber premiado. ¿Cómo te llegas a comprar eso? No, yo consumo, ya me entiendes. ¿Pero no la vendes? ¿Ah? ¿No vendes eso? No, hombre, no vendo, yo trabajo en una finca cafetalera. ¿Y hay un montón de bolsitas que andan ahí? ¿Para qué las querés? Pues esas bolsas yo las andaba ya. El problema para el comprador fue cuando decidió hacer su propia prueba de campo. Alájate, balazo, me dice el más, porque está chiva la jura, dice. Y me mandaron a perderme y cuando me metí al puente ahí a ver, ya no da medio vuelta el más. La policía, para descartar cualquier duda, sometería el producto a todo el procedimiento que establece la ley. El oficial encargado de eso va a hacer la prueba de campo para que no estemos presumiendo otra cosa. Al realizar la prueba de campo oficial, se conoció que no estábamos ante la presencia de marihuana, por lo que el joven detenido aseguró sentirse estafado. Bien, me siento robado. Simón iba a tirarme un churro para irme bien loco en el bus, pero no, me salió un gran cerotón de caballo. El jefe de auxilio judicial afirma que no es el primer caso, pero que en estas situaciones no hay denuncia, por lo que a nadie se le puede juzgar por la estafa cometida. Lo que hacen, pues, es estafar, mejor dicho, no a la otra parte, al consumidor en este caso, pues, sin embargo, no van a venir a poner la denuncia, pues, por el delito de que fueron estafados. Desde Matagalpa, con imágenes de Arlen García, para Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.